Y que lo que mi gente bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi nombre es papito pvp y les traigo un nuevo video para el canal chicos donde estuvimos jugando Saint Row, no olvides dejarme tu like, una suscripción, un comentario para ver que tal te pareció el video, no les voy a dar spoiler porque estuvo super bueno Y nos vemos en un próximo video Ponemos estafador, normal, lo voy a poner estafador ¡Suscríbete al canal! Esto es una celebración para los Saints, ¿no? El negocio con Marshal es menos lucrativo que antes de ser. Estaba esperando que tus bosses estuvieran interesados en una nueva partnership. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Muy bien! ¡Fiesta! 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 ¡Mira cómo se ve la gente! ¡Tupo realista! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenidos a la granja de la vida. ¡Suscríbete al Wally! ¡Oh, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al airstripe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey, tú! ¡We gotta fight! ¡Fuck! ¡Better hustle, newbie! ¡Bravo team is ready to move in! ¡Ain't exactly taking a coffee break here! ¡Marshal scum! ¡Oh, fight! ¡Nubie, you still alive? ¡You sound like you lost the pool! ¡We'll use this APC for cover! ¡Rolling shield! ¡Nice! ¡No, I'm delighted you approve! ¡Baley, make a hold! ¡Roger that! ¡Now, let's go! ¡Rue the break! ¡Go, go, go! ¡No! ¡No! ¡This one's not keeping point! ¡Oh! ¡Keep it up team! ¡Let them have it! ¡Yeah! ¡Y'all fucked with the wrong multinational private military corporation! ¡Hey, this may be a weird time to ask, but do we get hazard pay? ¡You get a performance bonus for outstanding work for me, if you survive the collective! ¡Got it! Just try and understand the pay structure! ¡Oh! 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 ¡SobaAN! ¡Oh! 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 ¡Atengan a drag! ¡Si! ¡Woo! ¡A pill callback! ¡Atengan a drag! ¡Atengan a drag, seren tiene cuidado! ¡Yep! ًs 都是 preparongan matured Ah, pero yo puedo entrar No sé, ahora está complicado Ahora engaiga a la otra ¿Ves? ¿Te dije que estaba bien con estas? Justo y dispara Pero de todos lados, me están disparando, ayúdenme, coño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Derriba a un enemigo y recupera salud en combate. Derrota a los enemigos para llenarle el medidor de derribos más rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! eso es malo que lo hagas noaktamente Todo seca, todo seca No me repete No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Flang! Pero yo puedo... ¡Sí, ma'am! ¡Saloons right around this bend! ¡Get listo y recordar el plan! ¡All right, team! ¡Let's take it! ¡You gotta disappear! ¡Ya! ¡Snap him in the kitchen! ¡Yubi, I told you to flank left! ¡No plan survives contact with the enemy! ¡Matado en rola! ¡Matado en rola! ¡Where's Charlie team? ¡We're being overwind! ¡Hole fast! ¡We go down, we go down fighting! ¡Come on! ¡It's my first fucking day! ¡Relax, soldiers! ¡Charlie team is here! ¡Sit back and let us wrap this up! ¡Nice timing, gang! ¡Oh! ¡No! ¡Mate! ¡Yes! ¡No! ¡No! Perimeter secure. Sí, eso es probablemente por mi flanquing. Ahora, salga en ahí y deshidra ese hijo de puta. Ahora, la primera misión. ¿Qué es lo que necesita para un hombre poder disfrutar una bebida quieta estos días? Señor Nawali, estás viniendo conmigo. ¿Crees que tienes lo que necesitas para tragarme en? Bueno, sí. Ahí, Bobo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dice que te vayas conmigo. Quizás no respeto tu autoridad. ¿Dónde respeto esto? Dice que te quedas una pierna en esas estrellas. ¡Oh! ¡Holy shit! No, you goddamn don't. No sé por qué está dando como tirón. ¡Give it up, Nawali! ¡There's nowhere to hide! ¡Dando tirón! ¡Sí! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Pues nada más fácil sobre ti! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué está pasando eso ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, palia Venga, palia Oh Oh Me va a dar la impresión Cuanto te suelta, te dame un tiro, te dame un tiro Andale, diablos Ahora me saco el tiro No No Ya, ahora sí ganado Vito, juega rol No, no, no You tried I'll give you that Get your hands in the air I caught him I caught him No 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 No